TV La Calle, una nueva perspectiva de la información, con responsabilidad social. Titulares en TV La Calle Agarrón entre la gerente de Fonvisocial y beneficiarios de la urbanización Chiriquí por orden de desalojo. Más y más quejas contra Electricaribe. Los vallenatos opinan sobre preferencias electorales. El maestro Alberto Fernández visita Valledupar antes de participar como invitado especial del Carnaval Internacional de las Artes en Barranquilla. Bienvenidos. Mientras en el Consejo de Valledupar se comiencen a estudiar importantes proyectos de inversión para la comunidad, en ese mismo escenario se produjo un agarrón entre la gerente de Fonvisocial y beneficiarios del proyecto de la urbanización Chiriquí, debido a la orden de desalojo que se va a producir en los próximos días. En las urbanizaciones gratuitas, para modo de entregar una vivienda, ¿cierto? Hay que pagarle esa vivienda al constructor. ¿Quién le paga en este caso? Le paga Fonvivienda, 65 salarios mínimos, y le pagamos nosotros como ente municipal que aportamos 5 salarios mínimos. Está bien, hay unas viviendas que están prácticamente casi terminadas, pero el constructor ha tenido dificultad con el cobro por el problema que se presentó, que la aseguradora hoy está en liquidación y estamos... Pero escúcheme, y estamos haciendo el trámite de poder pasar esos recursos a la nueva aseguradora y que Fonvivienda no retenga el pago, ¿cierto? Cuando el constructor le puedan pagar su vivienda, que ya están en cobro, ¿cierto? Que ya están en cobro. Señora, yo me reuní con ustedes en diciembre y les dije que en enero... No, pero escúcheme, escúcheme. En enero le íbamos a entregar las soluciones de vivienda. Les estoy exponiendo qué dificultad se nos presentó con el tema de la póliza y la aseguradora, que es Cóndor, que está en liquidación, para poder desembolsar el recurso. Por lo mismo, pero está en quiebra. Eso, pero no, en quiebra no, en quiebra está la aseguradora. ¿Por qué nuestro abogado dijo que estaba en quiebra y que ese dinero estaba prácticamente perdido? Cayó en margen. Miren, sus recursos están asegurados, porque los recursos los pone la alcaldía y los pone el ministerio. Lo que pasa es que en este instante tenemos una dificultad para el giro y el pago. Pero ya ustedes, pero Clemente Añate comenzó con la plata que ustedes comenzaron, porque ustedes nos contestaron una tutela, ustedes nos contestaron una tutela y se las mostramos. Y mientras los beneficiarios de la urbanización Chiriquí advierten que si son desalojados de estos predios, se tomarán a su oficina de Fombi Social, nuevas quejas se conocen contra la empresa Electricaribe. Mi queja es con Electricaribe, porque Electricaribe yo soy una persona sola, vivo sola en mi casa, y a mí mis recibos me llegan de 200, 200 y pico. En noviembre hice una reclamación y metí una factura en reclamación, y en diciembre me bajó de 43 mil pesos. Ahora en enero me vino de 138 mil pesos. Vengo a reclamar, porque resulta y pasa que el año pasado, en agosto, a mí me dio una factura de 338 mil pesos. La metí en reclamación y me mandaron después un recibo en 38 mil pesos. Pagué los 38 mil pesos y dije, bueno, sería un error como estoy sola, pues yo pensé que era el consumo. Después voy y me llega la factura en 400 y pico. ¿Por qué? Porque me dicen que es legal lo que estaba llegando de 200 y pico, más lo que los 38 mil pesos, eran de alumbrado público, porque uno tiene que pagar al 10% del alumbrado público. O sea, yo soy extracto uno, yo vivo en La Nevada, en la calle Quintaje 4466. Voy a reclamar y me dicen de que mi... Le digo, ajá, que para que me colaboraban con la cuestión de la reconexión, pago en reconexión 53 mil 238 mil pesos. Entonces me dicen que a mí no me pueden rebadar nada porque el sistema a mí no me deja rebadar nada, porque había llegado un funcionario en mi casa y yo lo había agredido verbal y físicamente. Cosa que no es así porque yo en mi casa, si me encuentran a mi hija a las 2 de la tarde y después de 6 de la tarde, que yo sepa, yo, ningún funcionario, y ahora estoy con la queja que el recibo me llegó en 138 mil 310. Y me dicen que esa no es la verdadera cuenta, que la verdadera son 311 mil 330, porque todavía hay una factura en reclamo. Veamos ahora la opinión de los vallenatos con respecto a la editorial del semanero La Calle de este lunes, que tiene que ver con la política y titulado Hay que saber elegir y hay que saber por quién votar. Ya yo tengo claro mi convicción por quién y para qué quiero y qué busco. ¿Cuáles son las principales condiciones que exige del candidato? Que sea serio, seriedad, que pronto sea nuevo, no tanto vicio, y que yo confíe por información de otras personas de que puede ser factible que él cumpla esas cosas que él va a prometer o que está prometiendo. No, hasta ahora he visto muchos candidatos, pero no he visto alguien en quien confiar ni nadie. Para mí mi voto es en blanco, porque no he visto a alguien que en buenas ideas ni buenos proyectos siempre repiten lo mismo y nunca cumplen y se olvidan, después que son elegidos, se olvidan del pueblo. Sí, yo ya elegí por un congresista, un senador del partido de la U. Es una persona bastante responsable, tiene hechos y compromisos y pues por ende resultados. Necesitamos que en este momento la política de nuestro país sea honesta, sincera, precisamente para evitar todo este tipo de problemas que se están presentando en la actualidad. Entonces debe haber un revolcón o que continúe la gente honesta, trabajadora y sincera para que trabaje por el pueblo o definitivamente que haya un revolcón porque no podemos continuar siempre con lo mismo y en lo mismo. No, no voy a votar por nadie, no vale la pena volar. ¿Por qué no? Porque todos son iguales, son unos corruptos, todos. Todos, todos, todos. Bueno, que sea responsable, que cumpla con lo que promete y que sea... ¿Y si va a votar? Claro, oí que va a votar. Siempre he votado. No me he escogido a nadie porque no me generan interés ninguno de los candidatos que hay. Que el tipo es bueno, buen candidato y lo puede hacer bien por el departamento y por la nación. ¿Para qué bandido son todos? No voy a votar por nadie. Todavía no he escogido por tiempo tarde. ¿Por qué no? Porque estoy esperando las opciones de los candidatos que van a presentar al Senado a la Cámara. ¿Cuál es la mejor opción? Pero si estamos en campaña electoral y cada candidato ha presentado sus opciones, ¿usted no las conoce? Por el momento no las conozco. No he escogido a nadie todavía. Todavía no voy a votar por nadie. ¿Por qué no? Eso es pura promesa y no hacen nada. Entonces no la regalo y voto a ninguno. ¿Por qué no? Porque siempre le promete uno lo mismo y nunca cumple. Voy a votar en blanco. Porque no estoy de acuerdo con ninguno de los que se están lanzando. No tengo todavía ninguna persona elegida. ¿Por qué? Porque no ve a nadie. La verdad, no creo en nada de eso. La parte política yo no creo en eso. Siempre es lo mismo. A veces van las cosas peores, unas cosas buenas, pero de las cosas buenas que hacen, embarran por otro lado y la verdad es que yo soy muy apática de eso. Yo lo que es consulto, voy acá con mi esposo, cuestiones, y si no, no voto nada. Pero que lo haga yo porque yo vea o crea en alguien, no. Y los dejamos con un avance de lo que será un especial con el maestro Alberto Fernández Mindiola, el gran cantante de bobea y sus vallenatos que inmortalizaron las canciones de Rafael Escalona en el mundo entero. El maestro Alberto Fernández accedió a una entrevista con Tevera Calle de visita en Valledupar y unos días antes de estar en Barranquilla como invitado especial del Carnaval Internacional de las Artes. El saludo especial para Heriberto Florillo, quien él es encargado de este festival, el Carnaval de las Artes. Este año viene Tony Camargo también de México, viene a cantar ahí. y la danza del garabato, que es lo importante que va a estar ahí. La gente se preguntaría por qué usted fue hace, el año pasado y por qué este año va a ser también protagonista del Festival Internacional de las Artes que se hace en el Precarnaval en Barranquilla. Y debemos contar que la voz original del himno de Barranquilla que es Te Olvidé es en su voz. De pasión desenfrenada Te reía del martirio Te reía del martirio De mi pobre corazón Y si yo te preguntaba El por qué no me quería No sin contestarme nada Solamente te reía Retrozando mi ilusión Porque este año le hacen el homenaje al compositor Antonio María Peñalosa y como fui yo quien se la cantó entonces pues traen el intérprete también. Maestro, ¿cómo fue que llegó usted a ser el cantante original de Te Olvidé? Hombre, la canción no la iba a cantar yo. La iba a cantar Tito Cortés que estaba pegado en esa vez con un tema que se llama Noches Tumaqueñas porque él es de Tumaco pero el respaldo tenía un tema que canto yo que se llama El Hombre Marinero no sé debe casar entonces estaban esos dos temas pegados El Curro Fuente que era el dueño de la disquera hermano de Toño Fuente habló con Tito Cortés y ensayaron la canción pero cuando fueron a grabarla no dio la talla y llegó pasado de trago y no sé de qué diablo más llegó a pasar el hombre y no pudo cantarla no la pudo cantar entonces el Curro le dijo bueno Peñalosa ¿cómo hacemos? Yo tengo un amigo Fernández si quieres te lo llamo pero para ensayar no, él viene y la ensayamos y así fue se fue a las 11 de la mañana estaba toda la orquesta de Don Américo y sus caribes porque él tenía los mejores músicos del país y fue muy ensayamos ahí con Peñalosa a las 11 y media estaba Celia Cruz ese día ahí porque iba a cantar Coltejero Toca su Puerta que era un programa de radio y bastante bueno de radio y me hizo coro ahí también en un porro que yo le grabé a José Barro que se llama El Guerre Guerre y me acompañaron y salió la canción Ligerito a las 12 y media ya estaba te olvidé y a los 3 días ya estaba pegado aquí yo te amé con gran delirio de pasión desenfrenada te reías del martirio te reías del martirio de mi pobre corazón y si yo te preguntaba el por qué no me quería tú sin contestarme nada solamente te reías de mi pobre corazón te pedí que vinieras a mi lado y en vano tantas veces te rogué que por haberme tu burla ya curado te olvidé 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 TV La Calle, una nueva perspectiva de la información con responsabilidad social TV La Calle